Hola a todos, gracias por acompañarme en una nueva receta. El día de hoy le toca el turno a la calabaza. Así que voy a preparar un rollo de calabaza con queso crema. ¿Quieren ver cómo lo preparo? Acompáñenme a hacerlo. Estos son los ingredientes para el rollo de calabaza. Voy a necesitar 3 cuartos de taza de harina a todo propósito. 3 cuartos de taza de azúcar granulada. 2 tercios de taza de puré de calabaza. Si lo tienes hecho en casa está bien y si no puedes utilizar el de lata que sea puré. 1 cucharadita de bicarbonato de sodio y 1 cucharadita de polvo para hornear. Aquí tengo los dos juntos. 1 cucharadita de vainilla. 3 huevos. Y las especies. Estas son las especies que voy a necesitar para darle el olor y el sabor al pastelito. Y es 1 cuarto de cucharadita de jengibre. 1 cuarto de cucharadita de nuez moscada. 1 media cucharadita de pimienta dulce. Y si no tienes esa puedes usar clavo de olor. media cucharadita de canela y un cuartito de cucharada de sal. Voy a necesitar también una charola de 15 por 10, una toalla de cocina y papel para preparar el molde, spray para prepararlo, puedes utilizar también harina y mantequilla. Y es lo primero que voy a preparar, el molde tiene que estar bien preparado, con bastante mantequilla. Este de abajo es para que el papel no se mueva y después lo vamos a sprayar también para que el pastel no se pegue. Y lo vamos a acomodar muy bien. Y va a estar listo para el pastel. Voy a comenzar mezclando la harina, la voy a cernir por un colador y aquí mismo voy a agregar los demás ingredientes. La vamos a cernir para que quede bien suavecita, una mezcla bien suavecita y que no tenga grumos. Aquí mismo le voy a agregar el bicarbonato y el polvo para hornear, también las especies que ya había mencionado. Ahora sí, lo vamos a mezclar muy bien a que se combine todo, que quede bien, bien revuelto. Y a esto lo vamos a poner al lado porque vamos a comenzar con los ingredientes tú menos. Ahora voy a mezclar el huevo y el azúcar en la batidora. Lo puedes hacer en la batidora de mano, como quieras. El azúcar y también le voy a poner la cucharada de vainilla. Y los voy a mezclar muy bien hasta que se ponga un poco blanco, que esté más como descolorido. Así es como queda, como una consistencia blanca. Y ahora le voy a agregar el puré de calabaza. Y lo voy a mezclar solo un poquito con la batidora y luego lo voy a mezclar con la espátula, con la mano. Y ahora sí, no lo mezclé casi nada. Ahora lo voy a mezclar a mano. Aquí ya tengo la mezcla. La voy a combinar con los ingredientes secos. Lo voy a ir mezclando aquí. Y lo voy a hacer a mano, para que no agarre tanto aire y no se sobrebata. Lo voy a mezclar primero con el globo. Y después lo voy a mezclar con la espátula. Hasta que ya no tenga partes de harina seca. Hasta que ya no salga así. Que esté bien combinada. Aquí ya está lista la mezcla. Ya no tiene las burbujas de harina que le salían. Ya está listo. Ahora lo voy a poner en el molde que ya lo tienes que tener preparado. Con su papel y su mantequilla o spray. El horno ya tiene que estar precalentado a 375 Fahrenheit o a 190 Celsius. Ahora voy a poner la mezcla. Toda completamente. Toda la vamos a esparcir muy bien. Toda, toda, toda que se acomode hasta las orillas. Que no quede nada. Que toda la vamos a necesitar. Lo vamos a esparcir muy bien. Que quede bien parejo. Para que no nos vaya a quedar gordo de un lado y delgadito del otro. Ahora sí ya está listo. Va directo al horno. Por de 13 a 15 minutos. Tienes que estar pendiente que no se vaya a resecar. A 375 o a 190 Celsius. En el centro. Tiene que estar en el centro del horno. Mientras se cocina el pastel. Voy a colocar la toalla. Y le voy a poner azúcar glas o azúcar en polvo. Aquí puse un cuarto de copa de azúcar en polvo. Y se lo voy a poner todo encima a la toalla. Que aquí es donde voy a poner el pastel. Es para que la toalla no se pegue en el pastel. Y lo vamos a poner aquí inmediatamente que salga del horno. Ahora sí. Esperamos que salga el pastel. Aquí ya salió el pastel y se cocinó por 13 minutos nada más. Y ya está listo. Ahora lo voy a poner aquí en la toalla. Lo voy a voltear así tal cual. Y le vamos a quitar el papel. Inmediatamente. Para que no se pegue. Se lo quitamos. Y lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar del lado que quieras. Lo puedes enrollar de este lado o de este lado. Del lado que tú quieras. Yo lo voy a enrollar de este lado. Voy a utilizar la toalla. Para poderlo agarrar. Y lo voy a ir doblando. Y lo voy a ir enrollando. Así. Poco a poco. Hasta hacer completamente el rollo. Así. Y lo vamos a dejar enfriar en una rejilla. Lo vamos a dejar enfriar aquí en una rejilla. Lo puedes enrollar también con papel. Papel encerado. Como lo que sea que tengas a la mano o utiliza. Lo dejamos ahí. A que se enfríe completamente. Estos son los ingredientes que voy a necesitar para el relleno. Es una barrita de queso crema a temperatura ambiente. Una cucharada de vainilla. Seis cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente. Y una copa de azúcar de polvo o azúcar glas. Mientras se enfría el rollo. Voy a mezclar el relleno. Voy a revolver muy bien. O a batir muy bien el queso. Junto con la mantequilla. Que los dos deben de estar a temperatura ambiente. Los voy a mezclar muy bien. Hasta que quede una mezcla bien esponjosa. Lo mezclé suficiente como lo de un minuto. Y ahora le voy a agregar el azúcar junto con una cucharada de vainilla. Le voy a agregar todo el azúcar. Y le voy a mezclar un poco con la espátula para que no nos vaya a saltar el polvo. Nos ahogamos. A ver. Lo hacemos así. Para que tape un poco el azúcar en polvo. Y no nos vaya a saltar el polvo. Ahora sí lo vamos a volver a mezclar. Y ahora sí ya está listo. Miren, esta consistencia queda bien cremoso. Esto es lo que le vamos a poner al rollo. Vamos a esperar que se enfríe bien. Y les enseño cómo. Les muestro cómo. Aquí tengo ya el rollo completamente frío. Lo voy a desenrollar. ¿Por qué lo enrollamos? Primero es para que agarre la forma. Y se vuelva a enrollar fácil y no se vaya a romper. Y ahora le voy a poner toda la mezcla de la crema. Y se la voy a poner toda bien parejita. De orilla a orilla, bien esparcido. Toda la mezcla la vamos a necesitar. No vamos a desperdiciar nada. La voy a poner toda primero. Y ahora sí. Lo puedes hacer con una espátula, con un cuchillo, con lo que tengas a la mano. Hasta la orilla. Queremos que quede más o menos parejo. Y luego lo vamos a enrollar nuevamente. A esta mezcla de relleno yo le puse vainilla. Pero también le puedes poner a otra esencia que a ti te guste. Como también le puedes poner a naranja, limón, u otra clase de sabor que quieras. Como también nueces. Yo lo hice así sencillo nada más. Para mostrarles, pero le puedes jugar con los sabores. Ahora sí ya está listo. Ahora lo voy a enrollar. Lo voy a voltear para el otro lado para que lo vean más bien. Y lo vamos a enrollar poco a poquito. Vamos a agarrar con la misma toalla. Y lo vamos a ir dando vuelta. Así, poco a poco. Solo se vaya enrollando. Y ahora sí, lo vamos a poner. Se le salió un poquito, no importa. Vamos a enrollarlo en papel plástico. Y lo vamos a refrigerar. Hasta que se haga firme. Ya les muestro cómo. Aquí voy a taparlo con papel plástico. Lo voy a enrollar bien con él. Que quede bien cubierto. Y luego lo voy a enrollar aquí mismo. Y lo voy a refrigerar hasta como dos horas. Que ya quede bien, el queso quede firme. Para cortarlo y servirlo. Que también les aconsejo que esto lo pueden hacer con tiempo. Y lo puedes congelar. Y ya después que lo necesites, solamente lo sacas. Y lo puedes utilizar. Aquí tengo ya el rollito. Ya estuvo en el refrigerador como por dos horas. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Vamos a retirarle la toalla. Miren cómo quedó. Quitamos el plástico. Y ahora voy a cortarle las orillas. Para que quede más bonito. Y ahora sí. Miren, así queda. Voy a cortarle el otro lado. No tienes que cortárselo. Pero yo se lo corto para que quede más bonito. Y ahora sí. Quede nada más. Así es como queda. Y lo podemos decorar con azúcar. Azúcar en polvo. Justo antes de servirlo. Porque se consume enseguida el azúcar. Ahora voy a cortar las piezas que vamos a servir. Es más o menos de una pulgada, pulgada y media. El grosor que te guste. Mira, así es como queda. Y ahora voy a servirlo. Voy a usar esta charonita para ponerlo. Así. Y así para que quede bien. Miren, así es como queda. Riquísimo. Y ahora a probar. Y a ver qué tal quedó. Muy rico. Regalen un me gusta si les ha gustado esta receta. Déjenme abajo en los comentarios si la prepararon. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si te ha gustado, regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal. No olvides compartirlo con familiares y amigos. Toca la campanita para nuevos videos cada semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!